Hola, ¿qué tal? Les vamos a contar sobre el Circuito de Parques de la Avenida Circunvalar que ustedes pueden disfrutar. Claro, y el primero es el Parque de Prometeo. Así es, les vamos a contar qué van a encontrar en cada uno de los parques. El Circuito de Parques de la Circunvalar, constituido por el Prometeo, La Julia, La Rebeca y Popular Modelo, es un corredor cultural, gastronómico y cafetero que busca convertirse en referente de ciudad por su oferta, simbolismo, riqueza patrimonial y su impacto en el desarrollo de Pereira, en donde el civismo y la participación ciudadana tiene un papel protagónico. Nosotros empezamos el recorrido en la Plaza Lleta de los Fundadores, conocida también como el Parque Prometeo, donde las actividades culturales son las protagonistas. También los visitantes pueden apreciar exposiciones artísticas, poesías, conciertos con la Banda Sinfónica de Pereira, entre otros eventos. Allí encontramos también el Monumento a los Fundadores, que fue instalado en honor a los fundadores de la ciudad de Pereira, reflejando la valentía de los guerreros a través de un hombre de fuego. Por su simbolismo y representatividad para Pereira, este monumento es protagonista cada año el 30 de agosto, cuando la ciudad celebra su aniversario. Seguimos por la Avenida Circunvalar y llegamos al Parque La Julia, un parque referente en Pereira, en donde se llevan a cabo programas culturales como exposición de los accesorios más llamativos de los artesanos de Risaralda, biblioteca, conversatorios, pasarelas, cuentería, poesía y conciertos. Y en el Parque La Rebeca ustedes pueden encontrar una diversidad para niños y para adultos, porque están los jueguitos también donde ellos se pueden divertir, pero obviamente donde tomar un muy buen café con Risaralda y diversidad de perfiles. Así es Andrea, en el municipio de Pereira, diferentes parques espectaculares, tranquilidad, los niños, las mascotas, es decir, vale la pena venir a conocerlos. Por su riqueza ambiental y simbólica, se constituye como un espacio lleno de tradición en Pereira, en donde los ciudadanos pueden disfrutar de un café de alta calidad, que resalta el paisaje cultural cafetero y la diversidad de perfiles en cada uno de los sabores. Bueno, y la verdad que este recorrido por la avenida Circunvalar, en el municipio de Pereira, cuatro lindos parques. Y no puede faltar, Andrea, en el Parque El Vigilante, ¿qué? Definitivamente el raspado y el cholado que es tan famoso en la ciudad de Pereira. Raspado y cholado, para chuparse los dedos. En el Parque La Rebeca se desarrollan actividades culturales en torno a la gastronomía, como ferias, bazares y preparaciones de recetas en vivo. Asimismo, se realizan capacitaciones a ciudadanos y turistas sobre barismo, preparación, catación de café, a fin de ofrecer una experiencia sensorial sobre las tradiciones cafeteras de la región. El Vigilante simboliza el trabajo de un hombre que vigila el sueño de los demás, llevando consigo una placa que dice, todos duermen aquí, yo solo velo. Esperamos que hayan disfrutado de este plan gratis en Pereira. Para estar más enterados de diferentes parches por hacer, recuerda suscribirte a nuestro canal, Mario Marino Informa y compartir este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!